¿Qué te dije yo del camino, tío? Cago en la puta. Cuidado, cuidado. Espera. Ya estamos en la fuente. Ya estamos en la fuente. Entramos en el centro comercial. ¡Tin, tin, tin! ¡Hostia! ¡Más vaca, coño! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Guapo, ¿eh? ¡Hostia, otra puta VIP! Hombre caro Hombre caro Las botellas, tío Diría por una No, yo no he bebido ni una gota Quedó Tuve tuve la Por qué Aquí Encerramos Pantamos Tú Vídeo Por qué ¿Qué pasa? ¿Este es el mayor atractivo de la ruta? ¿La fuente? Bueno, el localista aquí Cuidado que las vibraciones atraen a las avispas Y no quiero yo más avispas Y el agua Yo me he gastado la pinta ¿Esto es la que flipa? Ah, estoy grabando Que conste aquí que se ha caído antes de que llevo un día ¿Se ha caído? Sí, sí, sí No, se ha salido en el vídeo No, se ha salido en el vídeo ¿Está bien? No, no, no vamos a estar caliente hay que dejarlo así, no sé por qué estaba así estaba de hierro la hija puta pero es agua vamos 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 y el día que se nos acaba en la ruta cogemos la bici y a saltar la hombra y por aquí, para allá, a ver qué hay a pinchar la rueda cerra eso no está cerrado como entro una vaca ahí, a ver cómo entro yo ahí